Ahora de masculinidad, mira, fiquen todo Mira que si, bien machito, le pegas a una mujer y que anda Si le pegas a una mujer, eres muy macho Si le pegas a una mujer, eres muy macho Chata y mucho, te puedo llevar ¡Fu! 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 ¿Estás? ¡Fu! 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 Cabeza ¡Fu! 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 ¡Puesada! ¡Qué grande! Vale, vale, vale output hä ¡Que hoy es valiente! Hielo fiel, fiel, fiel. Hielo fiel, 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 fiel. Ven, ven, ven. Giu. R1, R1, R1. D3, D3, 2, 1, Defensivo, Boy? Hielo! Hielo malos, los dos muy malos. Tienes en ERC, Tienes en ERC. Tienes en ERC, Tienes en NERC. Abre un poco Norway. No, ellos tienen 8.3 gente, 11%, yo estoy con 24, no lo puedo ganar, porque rotan, esto es Norway, Norway, Norway. ¡Norgén, gente, Norway! ¡Hijos, chicos!